Oiga, y este detalle que pasó en la rueda de prensa del presidente López Obrador del pasado viernes aquí en Morelia, el general Luis Cresencio Sandoval dio cuenta de la asistencia del gobernador a las mesas de construcción de La Paz desde el primero de octubre que tomó posesión Alfredo Ramírez Bedoya al pasado viernes. El general Luis Cresencio Sandoval mencionó que se han llevado a cabo 38 sesiones hasta el momento y que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ha faltado solo a tres. En cuanto a la asistencia del señor gobernador, a partir de su toma de posesión en su participación en las mesas de construcción de La Paz se han realizado 38 sesiones, de las cuales en 35 ha estado presente el señor gobernador y en 8% en tres de ellas algún representante.